Paul también comentó que llegado a un punto en esta red le dieron a elegir por cuestión de supervivencia si él quería seguir siendo la víctima o en este caso el verdugo. Obviamente Paul llevaba muchísimo tiempo siendo abusado y no se pensó para nada en ser el verdugo de los demás niños que entraran en aquella red a la fuerza. ¿Habías de lo que hiciste? ¿Habías de lo que hiciste? ¿Qué te haces con el padre? ¿Has sexo con él? Ok. Ahora, tú habías habido con gente, ¿no? ¿Qué te haces con el padre? ¿Qué te haces con el padre? ¿He estáis con el padre? ¿He estáis con el padre? ¿Sabes qué? Y yo le dije a los chicos, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Y yo le dije, y lo haré, y lo haré también. ¿Quién te haces con el padre? ¿Qué te haces con el padre? Bonazzi contó que el día del secuestro de Johnny, él se encontraba en la parte trasera del coche, haciendo como cebo, para que el menor pudiese acercarse más al coche, porque si había otro niño, obviamente, el menor que iba a ser secuestrado, se vería en mayor confianza a la hora de hablar con el adulto que iba en el vehículo. Paul dijo que no era la única vez que lo habían hecho, que ya lo habían hecho en bastantes ocasiones, y que él casi siempre solía ir detrás en el vehículo para poder llamar la atención del menor que sería la víctima. Luego cuenta Paul que tras que Johnny entrase en el coche o lo introdujesen en el coche a la fuerza, posiblemente la segunda opción, fue trasladado a una furgoneta para que así fuese más complicado poder encontrar el vehículo, ya que iban cambiando al menor de vehículo y también de sitio para que no se pudiese encontrar tan fácilmente. Esto coincidía con el testimonio que un vecino le dio al investigador privado contratado por Noreen, donde dijo que él un día vio por la ventana como desde un coche se pasaba una van, un bulto demasiado largo que estaba tapado y que a él le pareció verlo moverse. Según Bonazzi, él actuaba como señuelo para que los niños menores se acercaran a él y por consecuencia al adulto que era la persona que iba a secuestrar a los demás menores. De esta forma, el modo operando era bastante sencillo. Los chicos se acercaban atraídos por Paul, porque era un niño de la misma edad y hablaba con ellos y compartían los mismos intereses. El adulto cogía al chico, se lo llevaban a un lugar aislado, y más tarde algunas veces se sometían a subastas de menores o simplemente eran abusados. Según cuenta Paul, cuando se subastaban a estos niños era entre mismos miembros de la red en la que estaban y se podían llegar a hacer este tipo de ventas por incluso más de 50 mil dólares. Bonazzi también habló de las fiestas sexuales que había, donde acudía todo tipo de personas importantes, congresistas, funcionarios públicos y agentes policiales. Eso daba muchísima credibilidad a la versión de que la policía no quería hacer nada porque sabía perfectamente que era lo que había pasado con Johnny. Acusó también al famoso hombre de negocios y político King de manejar esta red de prostitución y haberlo victimizado. de que estaba cansado. I was just crying so much after they did that stuff they went to the cage and grabbed Nicholas and they scared me to death they took him and they drove him over into the woods and stuff they heard a couple of shots and I thought they killed him too. They didn't. They drove Nicholas out of the cage and they drove him over to the... to where? I was in there trying to get him off into some trees or something. I thought they'd shout him but they didn't. Maybe they said that when he came back and then... One day he came back and he didn't know what to come back and stuff. I didn't see him until about an hour later. They had him cuffed up. He was scared like that. What did they do with the body? I don't know. You just didn't drive him away. That's why I picked it up and... Put it in the car. I saw a car in the way that's lost time. What did Larry King do for all of this? He was watching. Smiling. Smiling. El caso Franklin O, el nombre completo con el que se le dio a conocer gracias a los testimonios de Paul Bonassi, fue el anillo de Franklin, que según Bonassi, era una red de pedagogía de un grupo de poder que practicaba el satanismo, la mutilación y el canibalismo en niños. Noreen explicó por qué creía perfectamente el testimonio de Paul y es que se supone que Bonassi decía haber estado con Johnny y por lo tanto Bonassi podía aportar muchísimos datos sobre Johnny que nunca se habían dicho públicamente. Por ejemplo, una marca de nacimiento que Johnny tenía en el pecho, una cicatriz en su lengua y una quemadura en la pantorrilla. Todo esto le contó Paul a Noreen, que también le dijo pues dónde se encontraba cada una de estas heridas, como también le dijo que conocía algunos datos o detalles de la rutina que solía llevar el pequeño Johnny. Ya que Johnny había pasado muchísimo tiempo con Paul y habían hablado demasiado. Johnny le había hablado muchísimo de su madre Noreen, que ésta hacía yoga y que él muchísimas veces solía acompañarla a sus clases porque le gustaba ir con ella. Noreen cuando se enteró de eso básicamente se quedó en shock porque todo eso era verdad y en ningún momento se había llegado a decir públicamente en ningún medio de comunicación. Lamentablemente en 1990 todos los testimonios aportados por Paul Bonassi, tanto de la red como del caso de Johnny Gosch, no se pudieron tomar como cierto ya que se desestimó por falta de pruebas. También se alegó que Paul no sonaba creíble y que además debido al trastorno de personalidad que éste tenía, posiblemente no estuviese diciendo las cosas como habían pasado, sino con una percepción quizás de la realidad muchísimo más agravada. Aun así, se celebró un juicio donde Bonassi sí iba a ser acusado por los delitos de abusos que él había cometido, pero nadie se iba a sentar en el banquillo de los acusados para poder rendir cuentas por los abusos que sí había sufrido Paul. Como había hablado en muchísimas ocasiones del caso de Johnny, también se citó a Noreen. Y en un punto de la aceleración del juicio, el juez decidió hacerle algunas preguntas a la madre de Johnny. Noreen se acercó al estrado y el juez le preguntó que si en algún momento en todo este tiempo, desde que desapareció Johnny en 1982, ella había visto a su hijo. Noreen quedó callada, no respondió y el juez le recordó que se encontraba bajo juramento, por lo que no podía ni evadir la pregunta ni mentir. En ese momento, Noreen dijo algo que todavía resonara, seguramente en los juzgados donde se realizó el juicio, ya que ella afirmó haber visto a su hijo unos años después de la desaparición de este. Ella contó libremente que una madrugada, en torno a las una y media, dos de la mañana, llamaron a la puerta y que cuando ella bajó, vio a dos hombres. En principio, no podía reconocer a ninguno de ellos, pues los dos eran morenos, pero uno de ellos se le acercó y le dijo, mamá, soy Johnny. En ese momento, Noreen dijo que se dio cuenta de que su hijo estaba teñido, que sí era su hijo porque además pudo verle las cicatrices que éste tenía y que estuvieron hablando durante una hora o dos horas dentro de la casa de los gosh. El otro hombre que iba acompañando a Johnny no habló en ningún momento, pero parecía estar allí, según Noreen, para vigilar qué hablaba Johnny o con quién se relacionaba, pues éste siempre buscaba la aprobación de la persona que lo acompañaba a la hora de hablar de algo o contar cualquier cosa más específica. Esa fue la impresión que le dio a Noreen e incluso cuenta que su hijo no le pudo dar más detalles, posiblemente por no herirla a ella. También le comentó que Johnny le dijo que no podía quedarse en casa, que no podía seguir viéndola y tenía que seguir escondiéndose porque él había conseguido salir de esta red, pero lo seguían buscando por todo lo que él sabía y también corría peligro, aunque no estuviese metido en esta red de abusos. Noreen llamó al FBI para que pudieran hacer un retrato robot de cómo es que estaba Johnny con 27 años. Dijo una descripción de cómo iba vestido Johnny por si podían ayudar a encontrarlo, localizarlo, pero desgraciadamente la policía tampoco quiso darle credibilidad. Dijo que bien podría haber sido su hijo, pero que ya era adulto y que, bueno, posiblemente si no hubiese sido su hijo, hubiese sido una persona que le estaba gastando una broma, por lo que no había de qué preocuparse. Muchas personas sí llegaron a creer el testimonio de Noreen, pero básicamente el jurado que estaba allí delante, todas las personas que estaban en el juicio, la miraban como si ella estuviese loca, como si ella eso no lo hubiese vivido y como si quisiese estar mintiendo en algo así, simplemente por querer. Todo el puzzle del caso de Johnny Gosch, le faltaban muchísimas piezas y las que había sobre la mesa eran muy extrañas, por lo que verdaderamente no se podía formar ninguna historia ni tener el puzzle completo. Esto no quedó en 1990, sino que la historia continúa hasta 2006, cuando curiosamente a casas de los Gosch llegan una serie de fotografías un tanto peculiares, donde se muestran a tres niños que parecen estar amordazados y atados en una cama y que curiosamente uno de ellos se parece muchísimo a Johnny Gosch cuando desapareció, pues verdaderamente los niños parecen que tienen entre 12 y 13 años y no mucho más grandes de esa edad. El pequeño que aparece tiene el pelo similar a Johnny, los ojos también del mismo color, algunas pecas en su cara, también tenía puestos unos pantalones que no tenían por qué ser en concreto los que llevaba Johnny, pero que sí eran iguales con los que el chico salió aquel 5 de septiembre de 1982 de su casa para repartir los periódicos. Los investigadores privados, que además Noreen ya tenía contacto con dos agentes retirados del FBI que sí querían ayudar en todo este caso, le dijeron a Noreen que las fotos eran totalmente verdaderas y que por la calidad de la foto posiblemente había sido sacada de la época del secuestro. Esto fortalecía aún más la hipótesis de Noreen, pero el detective Nelson Salva, que trabajó en el estado de Florida, aseguró que esas fotos se trataban de un caso antiguo que ya había estado en manos de la policía y que ya habían conseguido resolver. Que esas fotos no eran nada más y nada menos que tres niños jugando a escapar de los nudos que ellos mismos se habían hecho jugando. Lo cierto es que Salva nunca pudo verificar que lo que él estaba diciendo era cierto, pues no aportó ninguna prueba de fotos que él tuviese antes de la desaparición de Johnny porque él decía que era en torno al año 1978-1979 cuando estas fotos se tomaron y cuando la policía estudió el caso, pero en ningún momento quiso aportar ningún documento sobre este caso que en teoría no era un caso, sino tres niños jugando al escapismo. En cuanto a Paul Bonassi, se le entrevistó en muchísimas ocasiones para un programa americano llamado Los Más Buscados de América, donde él contó todo lo que ya había contado en sede judicial, todo lo que le había pasado y había estado sufriendo a lo largo de su vida e incluso una de las veces se le preguntó que si él podía describir algún sitio de dónde habían estado metidos los niños cuando eran abusados o cuando estaban retenidos. Este joven, Paul, dijo que sí, que él podía describir perfectamente y que se acordaba de una pequeña casa en California en medio del bosque. Fueron allí el programa, decidieron hacer un programa aparte, donde también llevarían a Paul para que les guiara y ver si lo que él había dicho era verdad. Y en principio todo iba bien, pues cuando llegaron así fue. Se encontraron una casita abandonada en medio del bosque que no tenía nada a su alrededor. Un sitio muy bueno para que este tipo de personas puedan tener a niños allí metidos sin que nadie sospeche ni se entere absolutamente de nada. Cuando llegaron al lugar pensaron que ya habían conseguido lo que querían. Un sitio donde supuestamente los niños habían sufrido todo eso y que podía utilizarse también como una prueba. Pero Paul tenía algo guardado bajo la manga. Y es que al entrar en la vivienda, Paul conocía el acceso a un túnel que había bajo tierra de esta casa y que llevaba a una especie de zulo donde había grabado nombres de niños que habían estado allí metidos sufriendo aquellos terribles abusos. Paul contó que en esa casa solían ir todos los pedos que pertenecían al anillo de Franklin, que de hecho aquella era como la base del anillo de Franklin y donde dejaban a los niños escondidos hasta que los fueran necesitando, era en el túnel que él les estaba mostrando. Luego o bien eran abusados en la misma casa o se los iban llevando de un lugar a otro dependiendo de lo que quisiera la clientela. Paul durante la grabación de este reportaje se mostró muy, muy dolorido. Incluso lloró en muchísimas ocasiones y sufrió algún que otro ataque. De ansiedad porque verdaderamente estaba muy afectado teniendo que recordar todo aquello que había tenido que soportar durante casi toda su vida. Noreen y John se separaron en 1993. John rehizo su vida por un lado y Noreen continuó luchando. Ambos se han respetado durante todo el tiempo. Pero sí es cierto que John tuvo encima suya varias miradas de personas que lo veían como el sospechoso de la desaparición de su hijo, pero tampoco nunca se pudo demostrar nada ni se investigó nada por esa línea. Las teorías que hay en este caso sobre lo ocurrido y las más probables es que posiblemente secuestraran a Johnny para abusos, que lo secuestraran para esta red como ha contado Paul, que el padre de Johnny estuviese involucrado y por eso las extrañas llamadas por las noches y que él explicase que eran de números equivocados. Y la última teoría es que Johnny Goss posiblemente pueda estar vivo, como dijo su madre Noreen, que fue a verla, pero que lo tenga que hacer con otra identidad, que no pueda tener el mismo aspecto físico de antes, pues si no sería verdaderamente reconocible y que podría tener el nombre actual de Jeff Gannon, que es una persona que ha salido últimamente en el mundo de la política, si no recuerdo mal, y que verdaderamente nadie tenía conocimiento de que esta persona existía o de que esta persona estaba metida en este tipo de cosas, nadie la había visto nunca y hay algunas personas que dicen que esta persona se parece un poco a Johnny, que podría ser el mismo pero con otro hombre, no sé qué deciros ahí, es otra de las teorías que existen en este caso. Yo, mi opinión personal es volcarme por la que posiblemente sea una red y en la que obviamente para que pueda haber una cosa tiene que haber la otra y haya muchísimas personas que forman parte de la policía que hayan tenido que ver con hacer oídos sordos, una vista ciega o simplemente limitarse a coger una gran cantidad de dinero para no investigar ningún secuestro de un menor, ninguna desaparición o ningún abuso si en algún momento el chico consiguiese escapar y denunciar lo que había pasado. Esa al menos es mi opinión por muchos otros casos que sí he visto y por lo que me da la sensación que posiblemente tanto Johnny como Eugene como el último chico Mark fueran secuestrados para este fin, bien para tráfico de niños, bien para tráfico de órganos, bien para prostitución infantil, bien para abusos. Es cierto que verdaderamente hay gente enferma, gente que está muy, muy enferma de la cabeza y que es capaz de hacer negocio con estas cosas y también disfrutar de esto, pero como ya he comentado, si ahora nos cuesta creer esta cruda realidad, imaginemos hace unos años cuando ni siquiera esto se sabía, nadie sospechaba en absoluto que una persona adulta pudiese estar abusando de un niño, la sociedad ha cambiado tanto y para peor que verdaderamente es horrible hasta el punto en el que estamos hoy día que sabemos perfectamente que pedos y pederastas actúan sin ningún tipo de consecuencia en redes sociales, tanto Whatsapp, Telegram, Facebook, Twitter, por cualquier red social. O sea que ya de camino aprovecho con este caso y antes de despedirme para mandaros un mensaje, por favor tened muchísimo cuidado con lo que colgáis en las redes sociales. Si ya sois personas adultas, tened cuidado con lo que colgáis de vuestros hijos. Hay muchísima gente que utiliza las fotos de menores de redes sociales para venderlas, para sacar un dinero con las fotos de tus hijos, para que otras mafias puedan captar a esas víctimas. No es un juego, esto no me lo estoy inventando yo, verdaderamente hay muchas mafias que funcionan así y muchísimos pederastas que funcionan así, así que quiero daros este consejo que por favor tengáis muchísimo cuidado en las redes sociales y sobre todo con el contenido que pongáis sobre vuestros hijos, primos, hermanos, siempre que sean menores, tened muchísimo cuidado. Volviendo al caso y terminando, en 2014 se publicó un documental llamado Quien secuestró a Johnny y sus padres fueron entrevistados para la afirmación a pesar que ya se encontraban divorciados. Pero como ya he mencionado, tenían una muy buena relación y seguían luchando juntos, uniendo sus fuerzas para saber que él había pasado a su hijo. Ya han pasado casi 40 años desde la desaparición de Johnny y Noreen no se quita la idea de la cabeza de que su hijo sigue vivo y que en cualquier momento el pequeño Johnny, ya convertido en un hombre, volverá a tocar la puerta de la que un día fue la casa familiar. Mientras Noreen siga viva, ha dejado muy claro en muchísimas ocasiones que la esperanza es el motor que le ayuda a seguir luchando y que mientras que ese sentimiento de fe y esperanza esté ahí, ella no va a parar de luchar por saber qué le pasó a su hijo. Ya sí, hemos terminado con todos los detalles sobre este caso. Un caso muy largo. Yo estoy mirando el tiempo que me lleva grabando esto y es un caso muy largo. Quisiera que me dejarais vuestras sugerencias y comentarios aquí, vuestra opinión de qué creéis que pudo pasar con Johnny y también si queréis hablar un poco, opinar qué fue lo que pudo pasar con las desapariciones de los tres chicos de Wes Desmoines, Johnny, Eugene y Mark. También si queréis opinar sobre las posibles hipótesis, me lo podéis dejar en los comentarios que me encanta leeros, que siempre suelo responder a todo. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y no estás suscrito, hazlo ahora para no perderte nada. También activa la campanita de notificaciones. Todas mis redes sociales aquí abajo. En la descripción del vídeo os dejaré todos los links de donde se sacó la información y datos que hay sobre este caso. Como ya sabéis también, Patreon y Paypal para quien quiera hacer una donación al canal. Así que sin más amigos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! Gracias.